Pues dos segundos después estamos aquí en el final de este 2.5 Gastéis para hablarles de deporte, de deporte como decía nuestro compañero Joseba Cabezas con este fin de semana que viene cargadito de muchísimas cosas. Sí que es cierto que las competiciones, bastante las competiciones paran, como es el caso del rugby, como es el caso de los equipos de Balomano, Corazonistas, Gurausune, las chicas del Garland, pero otros continúan, como son Araberri, Araski, las chicas de Araski también paran, pero están preparando una serie de acontecimientos, una serie de cosas a partir de Navidad con ese 3x3, con ese campus arasquicho, pero los que no paran es el Deportivo Alavés y el Basconeo. Un Basconeo que juega hoy mismo a partir de las 8 y cuarto de la tarde frente a Galatasaray. Hay un Galatasaray en el que están las cosas revueltas, en el que Ataman, pues ya conocíamos semanas atrás que era nombrado persona non grata allá por Serbia, que muchos jugadores están sin cobrar y que se están yendo, el caso de Aldemir, a los Filadelfia 76ers, Zora Nerceg, que parece que va a abandonar también la entidad turca y el único que cobra, ya lo escuchábamos en el día de ayer en nuestra tertulia triple, le gastéis el más peligroso de ellos, Carlos Arroyo y Ivonne Navarro, que decía antes de partir hasta ahí, hasta Tierras Turcas en el día de ayer, que no era un partido definitivo, que se ganase o se perdiese, no era un partido definitivo y de aquí el Basconeo saltará a Valencia. Se jugará entrar en esa Copa del Rey o seguir escalando puestos en la Liga CB para entrar en esa futura Copa del Rey frente a Valencia, antes de que los valencianos pues rindan visita aquí al Buesa Arena, pero en este caso la semana que viene ya con la visita de la Euroliga para seguir formando y para seguir intentando entrar en el Top 16. Como decimos, Valencia hoy partió frente a Galatasaray a las 8 y cuarto y el fin de semana, el domingo, jugará frente a Valencia Basqueta ya en Valencia. En cuanto al Deportivo, a la vez buenas noticias, porque están todos los jugadores recuperados, porque Alberto López finalmente va a poder contar con absolutamente todo el mundo para realizar esa convocatoria que se dará a conocer durante el día de mañana, antes de la salida de la partida del Deportivo a la vez hacia la Ponferrada, a jugar en el Toralín frente a la Ponferradina, en el que está un viejo conocido como es Pablo Infante, un partido importante y que el Deportivo a la vez se está comportando además mejor fuera de casa que en casa, donde Mendizo Roza le está costando sacar los puntos, el único que evidentemente no va a poder contar, pero que la semana que viene sí que se cuenta con él para que entre ya en entrenamiento. O sea, Rafa García que continúa recuperándose, pero el resto a plena disposición de Alberto. Mañana autobús y manta para Ponferrada, que hará muchísimo fría ya, y a tratar de conseguir los tres puntos. Y a continuación en nuestro Somos Deporte del día de hoy de viernes, pues veremos las previas de todos los equipos que juegan este fin de semana, además hablaremos de Tania Calvo, de Taekwondo, tantos y tantos temas, que darán que hablar en nuestro Somos Deporte de cara, como les digo, al fin de semana. Y hasta aquí el 2.5. Gastéis de hoy con la despedida. Les mando un saludo enorme, Joseba, y también de quien les habla. Muchísimas gracias. Y el martes, después de este pequeño fin de semana largo, porque el lunes también tenemos puente, pues el martes volveremos. Aquí les esperamos en su casa en VTV 2.5. Gastéis, Somos Deporte y con las tertulias tanto de fútbol como de baloncesto. Y ya les anunciamos que la de fútbol, al ser fiesta, la pasamos al viernes. Ánimo pues el viernes, pero hasta aquí el 2.5. Gastéis. Muchísimas gracias y cuídense.